El candidato a diputado, bueno pues ustedes saben que el candidato de Acción Nacional no quiso, se echó para atrás. Pues ellos van muy abajo y bueno pues para que los remolcamos con un debate es también una cuestión de estrategia electoral. Lo vamos a ver, aunque no participe el candidato de Acción Nacional, que desde el principio no tiene nada que ofrecer, ya está visto. El candidato de Acción Nacional lo que tiene no son ideas sino intereses, intereses que no precisamente son para el beneficio de la gente, no son intereses válidos de la colectividad, sino que son particulares incluso de este tema del fracking, que es un apoyador indiscutible. El fracking afecta a los mexicanos y a los tamaulipecos, eso lo tenemos que difundir, lo tenemos que estudiar, lo tenemos que debatir. Ellos vienen porque defienden intereses pues ajenos a los mexicanos, desgraciadamente así está ocurriendo. Y bueno, nada que ofrecer ese candidato, pero bueno vamos a ver pronto, si resolvemos debatir con el resto de los candidatos les avisamos.